Con Tiaguito Grandis, bueno Tiago, esa alegría me imagino mucho en el vestuario, escuchamos mucha música, mucha foto Bueno, se merecían este descargo porque bueno, sacaron adelante una serie durísima Y la verdad que sí, una alegría inmensa Que creo que nos merecíamos más allá también Y bueno, el viaje, la cancha, estaba bastante mala y no tuvimos por ahí fino Y nos costó, entonces sabíamos que acá íbamos a tener nuestro juego, nuestra cancha Y que estamos acostumbrados a esto, así que nada, lo pudimos sacar adelante Justo ellos los segundos tiempos siempre nos cuestan, esos 10-15 minutos Así que nada, lo pudimos sacar adelante, aguantarlo Porque ellos en un momento se empezaron a venir a lo último Y bueno, pudimos cerrar el partido, que eso que nos costó siempre, todo el torneo Cerrar el partido, pero bueno, se nos dio y bueno, los penales después de suerte Pero, te mandaste un pedazo de gol de alguna manera Aparte se trató con mucha confianza a la hora de jugar, de encarar Bueno, disfrutando mucho, la verdad que a uno le encanta ver esa gambetita Que a veces no se encuentra mucho en los partidos No, no, ahí sí, esos gols los fui a buscar, me habían dicho en la semana Que empiezo a cerrar el segundo palo, porque me quedaba muy lejos de siempre la jugaba Y bueno, justo se dio, me fui y me metí, la pude tomar con el taco y entró Así que nada, y después lo otro, era para divertirse, ya sabía que estaba más distendido Y para cerrar la nota, la pregunta inevitable Tanto el gol como la clasificación, ¿a quién es la clase de la que querés dedicar? No, y bueno, mi familia, mi hermano que por ahí pasó de vuelta, una desgracia que nos pasó a los dos Y que hoy por hoy nos tiene acá, entonces, nada, para él y la que no, para el grupo también que se lo merece A seguirle metiendo a Tiaguitis y vino una hermosa serie contra el puerto Sí, una hermosa serie, así que no, una semi lindo, así que no, estamos a un paso, un pasito más Gracias a ti